Muy buenos días amigos y bienvenidos a la transmisión de Ipica TV, comenzando una nueva semana de acción en el Championship Meet de GoFruimpar, es la antepenúltima semana de este meeting, me acompaña Claudia Espadaro para hacer el show del pronóstico de GoFruimpar, buenos días Claudia. Buenos días Pedro, así es, estoy de regreso en Miami, de verdad que la pasé increíble en Puerto Rico, me trataron muy bien en el Hipódromo de Camarero, toda la gente dándonos demasiado amor y felicitándonos por nuestro proyecto de Ipica TV, de verdad que tenemos muchísimos amigos hípicos en Puerto Rico y queremos agradecerles de todo corazón su fidelidad con nosotros. Nos unimos a esa palabra de Claudia, de verdad que sí, ese público boricua que siempre está pendiente de nuestra señal en Ipica TV, un saludo para todos ellos y por supuesto gracias por la acogida que le dieron a Claudia Espadaro y siempre a Ipica TV cada vez que viene algún boricua como Joe Bruno o como Alberto Rodríguez, como cualquiera de esas personas que siempre está pendiente de nuestro trabajo y todo ese público boricua que siempre está compartiendo con nosotros en las redes sociales y sobre todo aquí en los Estados Unidos cuando el Clásico del Caribe era la mayor afición prácticamente que estaba con nosotros aquí. Así que bueno, vamos a comenzar a ver cómo está el clima en Haaland del Beach, ya está soleado con algo de nube, bajó un poco la temperatura el día de hoy, 71 grados farge, 22 grados centígrados, la pista de arena está rápida, la tapeta normal, la grama y el pasto está firme en la jornada de hoy en el hipódromo de Goffin Park. Pronóstico del día de Alfredo Alfonso, de la primera a la octava competencia, lo ven ahí en pantalla, vamos ahora con el del Caribe Palma, de la primera a la octava con tres picks por cada carrera, veamos ahora el de Claudia Espadaro igualmente con tres picks por cada competencia en orden de preferencia y el de este servidor con tres y cuatro picks dependiendo de la dificultad de la carrera. Vamos con el Early Pick Five, ahí está el de Claudio Espadaro por 55 dólares con una base, una línea en la quinta al seis, es su primera base. Es 54. ¿Quinta al cuatro? Es 54 dólares. Ah, 54 dólares, 54 dólares el ticket del Early Pick Five, vamos a estar pendiente con eso de nuestro director, 54 dólares el ticket del Early Pick Five. Primera competencia de la semana, Claudia, es una starter allowance por 25 mil, caballos de cuatro y más años, una milla y dieciséis avos, 1.700 metros en la grama, ahí está de nuevo el ticket, gracias a nuestro director, 54 dólares el ticket del Early Pick Five. ¿Qué te gustó en esta primera de la tarde? Bueno, una carrera muy pareja, bastante abierta y yo por esa razón voy a abrir con Jack Tecate, el número dos, con William Terrenos e Ira Tortiz, una yunta que de verdad hace un trabajo increíble. Hay veces que ganan hasta dos carreras por día, cuando corren en yunta, Ira Tortiz viene de ganarse a este lote con este ejemplar, pasa ahora al estable William Terrenos, quien tiene 20% de efectividad cuando presenta a sus ejemplares después del reclamo y siento que va a estar pagando un buen dividendo. Sin duda alguna, un callo con muchísimos chances, yo me voy a caer en primer término con el número 4 Super Energizer, el de Fran Russo con Javier Castellano, un callo que regresa a la grama donde lo hace bastante bien, una victoria de dos segundos y dos terceros lugares, repite Javier Castellano y bueno, venía corriendo en starter de 20.000, hoy corro en starter de 25.000, es decir, prácticamente el mismo grupo, lo que me gusta es ese cambio de superficie porque en grama creo que lo hace mucho mejor que en la tapeta y que repita Javier Castellano es vital para que este ejemplar esté decidiendo. Tengo como segunda marca al 8 el ejemplar Taxational, un callo que aunque sube de nivel, cambia de establo y con Junior Alvarado, a mi parecer debe estar metido en la pelea y ambos tenemos al número 1, tú lo tienes como segunda marca. My Man Flynn. Y My Man Flynn y yo lo tengo como tercera marca. 2-1-4 para Claudia, 4-8-1 para este servidor, pasamos a la segunda que es la tercera del Rainbow Six, Medin Klaming de 12.500, caballos de 3 y más años, 7 furlong, ¿qué te gusta en esta prueba Claudia? En esta prueba tenemos la misma primera selección, Boris Candy con Anthony Margota y Junior Alvarado, Junior Alvarado lo conoce bastante bien y este es un ejemplar quien viene a correr en Main por 20.000 dólares, llegando bastante cerca, ahora baja uno de 12.500, creo que me preocupa un poco el tema de la superficie y la distancia, pero ahora le quitan las gríngolas y creo que en este lote debería decidir. Sin duda alguna, lo que dices tú, de que cambia la distancia, a mí me parece mejor, yo creo que lo ha hecho mucho mejor en superficie de arena, aunque en su última llegó bastante cerca, pero fue un lote inferior, ahora baja 12.500, debe responder. Taylor, ambos tenemos a Chief Rock al 2, el de Rogers Junior con Taylor Gaffalione, otro que baja de nivel, venía corriendo en 40.000, lo bajan a 12.500, está muy bien trabajado, Gaffalione lo repite por tercera vez consecutiva y esto seguramente será vital para que el Calle esté decidiendo. Tú tienes al número 6 como tercera marca, Keiser, un Calle con muchísimos chances, yo tengo a First Team el número 5, así que 3.26 para Claudia, 3.25 para este servidor, pasamos a la tercera donde comienza el Rainbow Six esta tarde, vamos a ver el garantizado ahí en pantalla por 250.000 dólares, el garantizado para el ticket único en la jornada de hoy en el hipódromo de Goffrin. Para el ticket de Alfredo Alfonso con una base y una línea en la octava el 7, 86.40 el ticket para Alfredo, vamos a ver ahora el del Caribe Palma en la cuarta del 9 por 96 dólares el ticket, es la base en la cuarta del 9 el del Caribe Palma, vamos a ver ahora el de Claudio Sparrow en la quinta del 6 se suba a su línea tanto para el Ripping 5 como para el Rainbow Six y el ticket de este servidor en la cuarta del 9 es nuestra base en nuestra línea, en la última acompañamos al 7 que es la base de Alfredo con el número 4, 102.40. Tercera competencia, claiming de 16.000 para caballos de 3 años, reclamo abierto, 5 furrones mil metros en la tapeta, ¿qué te gusta en esta prueba Claudia? Me gusta el número 5, Classic Boy, un ejemplar que viene a llegar tercero a medio cuerpo básicamente en el mismo lote que va a enfrentar el día de hoy, lo reclama Daniel Hurtag quien tiene 17% de efectividad cuando va a la salida después del reclamo, es un ejemplar que sabe correr bien, la superficie, la distancia y creo que es una fácil primera marca. Sin duda alguna es el caballo a ganarse, lo vamos a acompañar con Smart Coverage, el pupilo de Zafi Yossi Union con Irado Ortiz, un caballo que en su última si bien es cierto arribó séptimo, 20 cuerpos en el último lugar, pero pasa las manos de Irado Ortiz, ha trabajado bien y bueno si le soy sincero he decidido no dejar a Irado Ortiz fuera de las marcas porque la semana pasada lo dejé varias veces y bueno de verdad me hizo caer en varias oportunidades de Irado Ortiz, esto es un caballo que va a mejorar con la monta de Irak y creo que ante el grupo que enfrenta esta tarde debe estar metido en la pelea y tú tienes al 2 el ejemplar Majestic Faro, un caballo que tiene bastante velocidad, le colocan Gringolas, mucho chance para él, yo tengo al 7 House Builder, el de William Terrenos con la monta de Juno Alvarado que baja de 35 mil a 16 mil, cuidado con este ejemplar en los metros finales, 5-3-2 para Claude, 5-3-7 para este servidor. Pasamos a la cuarta donde comienza el Late Pick 5, ahí está el ticket de este servidor con una basuna línea en la cuarta del 9 por 64 dólares el ticket del Late Pick 5, esta prueba es un starter de 25 mil para potros de 3 años, la distancia 7 furros, 1.400 metros en arena, ¿qué te gusta de esta prueba Claudia? Bueno también es mi primer best bet de la tarde, yo aprendí hace rato que no se puede dejar a Irad por fuera y me gusta muchísimo el 1-9, Ponsiba con Rohan Crichton y Erat Ortiz, una junta que también hace un trabajo increíble en este Champions League, este ejemplar debutó ganando por más de 14 cuerpos en un main por 35 mil dólares, si es verdad que sube elote, si es verdad que va contra ganadores, pero si él repite, ni siquiera tiene que mejorar, si él repite esa competencia que tuvo donde ganó de manera espectacular, él debería estar ganando nuevamente. Así es, mostró muchísimo velocidad, 21-4, 45-2, hoy tiene un excelente puesto de partida, repite Irad Ortiz como lo dice Claudia, trabajó 4 furones en 54, ahí llegó Caribe con lentes nuevos. ¡Con lentes nuevos! Yo se lo dije, lentes nuevos el día de hoy. Parte por fuera, caballo que debe estar partiendo en punta y creo que va a ser muy difícil que lo derroten esta tarde, de Fiji de Lina, este caballo Poncival que también va a ser base del Caribe Palma, estamos hablando del caballo y bueno, llegó el Caribe, así que probablemente sea un caballo ganador esta tarde este caballo Poncival, Caribe dice no inventen. 9 fijos, 2 para Claudio, 9 fijos para este servidor, pasamos a la quinta donde comienza el late pick 4, vamos a ver ahora el ticket en pantalla de Alfredo Alfonso por 37,50, en la octava del 7 es la base de la línea para Alfredo Alfonso. Start de 32 mil yeguas, perdón, de 4 y más años para una milla en grama, 1.600 metros en la grama. ¿Qué te gusta en este programa, Claudio? Aquí corre mi segundo best de la tarde, es a otra tarde número 6, Midnight Vela con Safiyosef y Edgar Sayas, vienen de dos victorias consecutivas y en sus últimas cuatro competencias no ha salido del primer y el segundo lugar, siempre montando Edgar Sayas, es un ejemplar con demasiado corazón, siempre está ahí, siempre llega cerca, ya tiene tres victorias en la pista de grama y cuatro en la distancia, yo creo que si de todo salir bien debería estar decidiendo. Sin duda alguna, no mucho más que agregar, trabajó bastante bien esta yegua, debería repetir, sin duda alguna la lleva Midnight Vela, yo la acompañé porque ya tenía a Poncival como base, como línea, vamos a tratar, por supuesto, de buscar algo de dividendos en este tipo de competencia. Frankie Sger que viene a arribar cuarta y tercera respectivamente en sus últimas presentaciones detrás de Midnight Vela, pasa a las manos de Taylor Gafalio, una yegua que va a correr colocada y bueno, si algo se le presenta a Midnight Vela, yo creo que esta es la yegua que pudiera ganarle la competencia, pero creemos que el 6 debe ser la ganadora. Y como tercera marca, la número 8, la yegua Rosewood Hall, una yegua que tiene velocidad, está muy bajada de nivel, venía con una induction al climate de 62.000, pero va a reaparecer, pero vamos a ver qué tal lo hace. Así que 6 fijo para Claudio Espadro, 6, 5, 8 para este servidor. Pasamos a la sexta, ante penúltima de hoy, cleming de 10.000 para yeguas de 4 y más años, 5 y medio furro, 1,100 metros en la tapeta. ¿Qué te gusta en esta prueba, Claudio? En esta competencia me gusta el número 5, Even Dangerous, con George Walker e Irat Ortiz, viene de llegar. Estamos en la sexta. Lleven de llegar, perdón. Estamos en la sexta. Mi iPad me causó problemas. En la número 5 se va a tratar de Dreamy of Audrey, un ejemplar que para mí tiene muchísimas chances. David Christopher con Luis Sáenz viene de ganarse a este lote. Es un ejemplar que corre muy bien tanto la distancia como la pista. Y creo que este caballo, desde que pasó al estable de David Christopher, se transformó por completo. Creo que le agarró el tumbado a este ejemplar. Sí, muchas chances para esta yegua, que también va a ser mi primera marca. Yo la acompañé con la número 1, Fedalia, la de Mai Donslow, con Emma Wilson. Se ha visto espectacular la yoqueta Emma Wilson en las últimas semanas. De verdad que le han dado un poco más de oportunidad y ha mostrado lo que hace normalmente en Woodman, que es su base prácticamente durante todo el año. Esta yegua va a correr colocada y debe presentarse con fuerza. No la vayan a dejar afuera, que va a mejorar bastante. Y ambos tenemos a la número 6, la de Rafael Romero con Lionel Reyes, que fue reclamada en su última competencia. Cambia de establo. Rafael Romero tiene 17% cuando reclamó a la siguiente salida. Trabajó bastante bien y es una yegua que pudiera sorprender. Así que 5-6-2 para Claudio, 5-1-6 para este servidor. Pasamos a la penúltima del programa, la carrera central de hoy. Auction al claiming por 62 mil dólares para caballos de cuatro y más años. Una milla y 70 yardas en la tapeta. Y tenemos 6 caballos y nada más coincidimos con el número 2. A mí me gusta acá muchísimo el número 5, ahora sí, Ever Dangerous, con George Wager e Irat Ortiz. Viene a llegar cuarto a cinco cuerpos en básicamente el mismo lote que va a enfrentar otra vez el día de hoy. Me preocupa un poco que vaya por primera vez a la tapeta, lo va a probar por mera vez y también a la distancia. Pero yo creo que este es un ejemplar que tiene calidad. Esta es una prueba pareja. Yo le estaba diciendo a Pedro semanas atrás que cuando hay carreras muy, muy, muy abiertas donde puede ganar cualquiera y yo veo que Irat tiene un caballo con más de cuatro o seis a uno, me voy para allá porque es un caballo que va a pagar dividendo. Así es, bueno, te soy sincero, no lo coloqué en esta competencia. Al lugar tu comentario, de verdad que dejar ir a Irat Ortiz es un peligro en cualquier ticket. El meme, el meme. Yo me voy a caer en primer término con Gran David, el de Víctor Barbosa Jr. con Teler Gafalione. Este caballo va a reaparecer, es cierto. Recuerden que en el establo 21 sufrió una cuarentena durante aproximadamente 21 días, 28 días. Ahí estaba el establo, o ahí está el establo de Víctor Barbosa y por eso los caballos de él se han retrasado un poco. Han venido regresando lentamente. Así es. Un caso es Gran David, un caballo que no corre desde diciembre, pero baja de nivel, trabajó bastante bien. En la tapeta lo hace excelente de 8-3 y yo creo que este caballo está listo para llevarse el triunfo y montan a Teler Gafalione. Si tuvieras que por esa, justo esa razón fue que lo puse como tercera selección. Así es, bueno, exacto, va a reaparecer, pero yo creo que es el caballo de mayor calidad en la competencia y debe estar metido en la pelea. Yo tengo al 6, Claudio, como segunda marca, Caracters, el de Martín Drexler con Edgar Pérez, un caballo que viene de ganar en su última competencia, un optional clima de 35 mil y me sorprendió mucho el tiempo que marcó en su último, 1-38-3, estuvo un quinto del récord este ejemplar en su última competencia. Es cierto que sube de nivel, pero repite Edgar Pérez, me gusta bastante. Tú tienes al 8, el ejemplar Green County con José Luis Ortiz como segunda marca, otro caballo que baja de nivel y tienes al 2 como tercera marca que ya hablamos de él y yo tengo Manix el 1 con Luis Sáenz que viene también corriendo en este y un caballo con muchísimas chances. Así que la carrera es complicada, por favor multipliquen en esta carrera, vean, son 6 marcas y ahí tenemos 5 caballos en la carrera y corren solo apenas 8, es decir, de 8 tenemos 5 marcas. Están quedando sus lentes nuevos. Así es, pasamos a las últimas de la tarde, un starter, un allowance, optional claiming por 25 mil para yeguas de 4 y más años, 5 furlos, mil metros en la grama. ¿Qué te gusta en esta prueba? Me gusta el número 9, se trata de French Kissing, el beso francés, un ejemplar de Kikito Angelo Cohn ir a Tortiz y si ven, viene de debutar llegando segundo a 3 cuerpos, luego lo suben a Omen Special Way donde gana y después de eso vean que corre un allowance donde lo hizo bastante bien, estaba subido de lote y corrió bastante, bastante bien. Pasa ahora del establo de Hemingway al de Kikito Angelo y este tiene 22% de efectividad cuando presenta a sus empleados por primera vez y monta ir a Tortiz. Nos reímos porque el Caribe Palma desde lejos dijo, ¿cómo? ¿Cómo qué? Nos vamos a caer en primer término con Misakamoto, la número 7 que es la base de Alfredo en su ticket, de verdad que está allí igual luce bastante. Caribe de joven nada, French Kisses. Este llegó en su última, arribó tercera a dos cuerpos y medio. A sus siete novias. Tiene muchísimo chance, tiene velocidad, corre en la grama, lo hace bastante bien y bueno, yo creo que tiene el chance de llevarse el triunfo y por eso es nuestra primera marca y es la base de Alfredo Alfonso en esta última competencia. Yo lo acompañé con Baby Jaws Inn, la de William Deaton con Edgar Salles que en su última arribó bastante cerca, viene mejorando, va a correr colocada y puede presentarse al final si le pelean en la punta la llego a Misakamoto. Así que 9, 6 y 7 para Claudia, 7 y 4 para este servidor en la última. Muchísimas gracias por acompañarnos en el show del pronóstico, tu despedida Claudia. Así es amigos, vamos a máster, ya pronto venimos con la primera carrera de hoy donde estará acá Caribe Palma explicándonos qué es un beso francés. Bueno, vamos a ver qué dice. Ya venimos con más de Ípica TV. Bueno, vamos a ver qué dice.